Música Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro Hoy veremos las ciencias sociales Nuestro objetivo, pues descomponer la estructura de las ciencias sociales Como conceptos claves tendremos estructura, sociedad, ser humano, ciencia práctica Y como pregunta, ¿cuál es la ciencia social que más te llama la atención? ¿Por qué motivo? Bueno, nuestro contenido, vamos a ver las características generales de las ciencias sociales Y las características específicas de ella Música Para empezar, tendremos que reconocer que cada sociedad se comporta como un edificio Quiere decir esto que tiene unas estructuras fundamentales En este caso hablamos de tres estructuras La económica, la política y la sociocultural Esto ya lo abordamos en algún otro video Pero sin embargo es importante tenerlo en cuenta La estructura económica me hace referencia a los recursos ¿A qué recursos esta sociedad en particular tiene acceso? Segundo, ¿cómo se distribuyen esos recursos? ¿A partir de qué ejercicios de poder se distribuyen? O sea, a partir de la ley o de la autoridad ¿Quién toma más recursos que otros? Y finalmente, ¿cómo esta sociedad se caracteriza? ¿Qué manifestaciones culturales ha tomado para poder convivir? En ese sentido, las ciencias sociales me van a estudiar al ser humano Como ser social A este ser humano que vive en ese edificio social Y que tiene relaciones sociales, políticas y económicas con los demás Por lo tanto, no me estudia al ser humano solito Sino me lo estudia en un conjunto de personas Rodeado de un conjunto de personas Y a su vez también rodeado de un conjunto de relaciones Políticas, económicas o sociales Por ejemplo, aquí tendríamos a Juan Que está rodeado de todas estas personas Luisa, Pedro, Pablo, Lucas Con cada uno de ellos tiene una relación particular Por ejemplo, Juan trabaja en la empresa de Pedro Y a su vez, Juan distribuye la mercancía que vende Sofía Juan está casado con María Que trabaja en la empresa O que es jefe de Pablo Y a su vez, Juan quiere votar a la alcaldía Por Luisa Que es una candidata de un partido que le llama la atención Así se genera este conjunto de relaciones Pero no solo en esos pequeños grupos Sino en grupos más grandes y más diversos Y también con instituciones Como lo muestra la letra D Como países Instituciones políticas Como ministerios Instituciones sociales como escuelas Instituciones económicas como bancos Entre otros Y a su vez, entre ellos mismos Se generan relaciones económicas Políticas y socioculturales Que caracterizan a esta sociedad Por lo tanto, para estudiar esas relaciones Vamos a tener en cuenta nueve ópticas importantes Hay más, pero vamos a tener en cuenta estas nueve Primero, la historia Que es el hombre en el tiempo Segundo, la economía Hombres y recursos Tercero, política Cuarto, geografía Quinto, psicología Sexto, sociología Séptimo, pedagogía Octavo, antropología Y noveno, lingüística Estas ciencias sociales Tienen unas características particulares Que aunque estén separadas Las hacen que se comporten como un todo Primera Son ciencias fácticas y empíricas Quiere decir esto Que me estudian hechos Y experiencias Por ejemplo Yo no, como la biología O la matemática Me puedo estudiar 20 kilos de materia Yo no puedo estudiar 20 kilos De la segunda guerra mundial Yo puedo estudiar el acontecimiento El hecho Por eso es práctica Yo no puedo estudiar 20 centímetros de Abafo Hitler Yo puedo estudiar los discursos de Abafo Hitler Las experiencias que él tuvo Segundo Estudia un ámbito relacional Como ya lo habíamos indicado No me estudia el hombre Al ser humano solito Sino me lo estudia en ese conjunto de relaciones Tercero Importantísima La más importante de todas Es de carácter interdisciplinar Quiere decir que cuando yo estudio historia También voy a estudiar economía y política También antropología Cuando yo estudio psicología Perfectamente puedo estudiar pedagogía y economía Cuando yo estudio sociología Puedo estudiar lingüística, antropología y política Y así las ciencias sociales se relacionan unas con otras Son interdisciplinarias Y cuarto Pues obviamente como ciencia Pues tiene una metodología científica Quiere decir que tiene unas fases de planteamiento de hipótesis Experimentación, de comprobación, de planteamiento de tesis, de reputación Etcétera Como características específicas Empecemos con la historia ¿De acuerdo? Aquí tendremos el hombre en el tiempo La historia me puede mirar Por ejemplo civilizaciones antiguas como Egipto Personajes como Carlomagno Acontecimientos como la Revolución Francesa O conflictos como la Segunda Guerra Mundial En ese sentido la historia me va a estudiar los acontecimientos que ocurren en el tiempo Esa es la palabra clave Tiempo Y generalmente se fundamenta en acontecimientos escritos Generalmente Como conceptos importantes Periodización, cronología, estereografía, estructura, tecnología Edad antigua, media moderna y contemporánea Entre otros Y como pensadores vamos a tener a Lucian Fibri Mark Bloch Toyn G Vincent Vives Eric Hossman Y clásicos como Herodoto Tucides Ana Comena Alfonso Décimo el Sabio Entre otros Películas que recomiendo para acercarse a la historia Pivot y Sherman Muy simpática para verla con los niños Gladiador Sobre Roma Muy bien hecha Corazón Valiente Excelente película Sobre Escocia En la Edad Media Llena de mentiras Llena de falacias Sin embargo Tan bien hecha Que te acerca al acontecimiento histórico A mi me acercó A investigar Y profundizar sobre los personajes Y descubrir que estaba repleta de errores El Hombre de la Máscara de Hierro Excelente película con Leonardo DiCaprio Basada en un libro de Alejandro Dumas Los Tres Mosqueteros Y Forrest Gump Con Tom Hanks Sobre Estados Unidos entre los 60 y los 70 Excelente muestra de esos tiempos La Economía La Economía me va a estudiar Cómo las sociedades satisfacen sus recursos Por medio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios Su palabra clave como tal es recursos Y como les digo Estudia los sectores de la economía El papel del dinero El papel de la industrialización Como conceptos claves Macroeconomía, microeconomía Oferta y demanda Agentes económicos Factores productivos Comercio, mercado Entre otros Y pensadores contemporáneos como John Maynard Keynes Frederick von Hayek Milton Friedman John Nash Joseph Stiglitz Y clásicos como Adam Smith Karl Marx David Ricardo Thomas Malthus John Stuart Mill François Kisnay Entre otros Películas para acercarse a la economía La gran apuesta de 2015 Qué gran elenco Excelente película Películas de Wall Street El logo de Wall Street Y la como tal Wall Street De 1987 La película española del 2007 El concursante Excelente Si quieres entender Que es el dinero Y una mente brillante Una biografía muy libre Acerca de la vida De John Nash Política Cómo se da la autoridad En una sociedad Esa autoridad Me distribuye el poder Y así Se forma el gobierno Es el que dirige a las sociedades Y esa forma de dirección Se da por la implementación De principios Llamados Leyes Por lo tanto La política me va a estudiar El poder Y como vemos en las imágenes Las elecciones Las leyes Los órganos El poder La distribución O la división política Del mundo Y como conceptos importantes Tendríamos sistema político Gobierno Reglamento Republicanismo Democracia Totalitarismo Libertarismo Entre otros Pensadores como Karl Popper Anna Arendt Herbert Marcuse Mike Pearson O Michel Foucault Entre muchos más pensadores Películas Ve de venganza Para entender El papel del gobierno En la manipulación De la sociedad Arrego Para que nos muestra La revolución iraní De los años 70 Excelente película Invictus Sobre el apartheid En Sudáfrica En los 90 Las sufraguistas Como las mujeres Adquirieron el voto En Inglaterra Inicios del siglo XX Y la hermosa Y cruel Noche de los lápices Sobre la dictadura De la Argentina De la Argentina De Videla En los años 70 Geografía La geografía Me va a estudiar El hombre Y el espacio El territorio Como un lugar habitado Como el hombre Puede vivir En unos espacios Y que características Deben tener Esos espacios Por lo tanto Su palabra clave Es territorio Como conceptos claves Cartografía Geoforma Relieve Hidrografía Climatología Biografía Demografía Entre otros Y como pensadores Importantes Tendríamos a Carl Richter Alexander Humboldt Nicolás Copérnico Cristóbal Colón El musulmán Alirisi Medieval Por cierto Alicarnaso Eratoste Calculó la curvatura De la tierra Entre otros Películas interesantes Para la geografía La excelentemente Fotografiada Aunque un tanto aburrida Vía secreta De Walter Mitty Lo imposible Sobre el desastre Que causó El tsunami Del sudeste asiático Con inicios Del 2000 2002 2012 Una película Post apocalíptica Una película Sobre el final Del mundo Con muchos elementos Geográficos Sobre todo A nivel de las Placas tectónicas El día después De mañana También El final del mundo Pero pues Debido a las Corrientes marítimas Y el núcleo Sobre el viaje Al centro de la tierra También bastante Interesante Psicología Aquí vamos a ver El comportamiento Individual Porque una persona Se comporta Como se comporta Porque está triste Porque está alegre Porque está mal Porque está bien En otras palabras Conducta Individual Porque se comporta así Y tendríamos conceptos Como la dimensión cognitiva La dimensión afectiva La dimensión conductual Percepción Motivación Atención Emoción Entre otros Y pensadores Y pensadores como Skinner Sigmund Freud Jean Piaget Ivan Panlov Carl Jung Albert Bandura Carl Rogers Eric Erikson Carl Levin Entre otros Películas Para acercarse a la psicología El silencio De los inocentes También llamada El silencio De los correros ¿No? De 21991 El maquinista Con Christian Bale Excelente Un giro De tuerca Al final Tremendo Joker De Joaquin Phoenix Buenísima Black Swan O Sis de Negro Con Natalie Portman Excelente película También ganadora De Óscares Y finalmente Despertales Con Robert De Niro Y Robin Williams Sociología El hombre Y su conducta colectiva Como los colectivos Como la sociedad Pueden influir En la conducta individual O como Las mismas Los mismos colectivos Generan Conductas Similares A partir De Las estructuras sociales Vamos a tener Entonces Como la estructura social Genera una conducta Colectiva Por eso Es su término Clave Conducta Colectiva Con conceptos Como Constructivismo Funcionalismo Estructuralismo Simbología Sistema social Colectivo Alineación Y con pensadores Como Pierre Bourdieu Fassin Berstein Saskia Sassin Leano Beter Robert Putman Slavo Sisek Volstansky Entre otros Pelicos Para acercarse a la sociología La ola Excelente La nacional Alemana Como se genera un movimiento totalitarista En una escuela Ciudad de Dios Sobre las pavelas Excelente también Las pavelas de Brasil El show de Truman Con Jim Carrey Como Podemos crear Posverdades Como Se puede Compensar a una persona De una mentira Los juegos del hambre Como un grupo cerrado Debido a unas presiones Del medio Tiene que convertirse En asesinos Interesante Y la vendedora De rosas Como la presión De una sociedad O como la falta De recursos De una sociedad Pues Desarrollan Una sociedad Enferma Pedagogía El hombre Y la educación Cómo las personas Pueden aprender Más y mejor A partir De la estructura social ¿No? Por lo tanto Me va a estudiar La educación Conceptos claves Como pedagogo Procesos de enseñanza Aprendizaje Corte pedagógica Educación Didáctica Escuela Evaluación Serán muy importantes Para esta ciencia Y tenemos pensadores Como Juan Bautista De la Salle María Montessori Lerby Gossky Rudolf Steiner John Dewey Pablo Freire Albert Binet Joan Pestalozzi Frederic Froel Entre otros Películas recomendadas La hermosísima Lengua De las Mariposas Española Sobre El régimen De Franco En España Sobre la guerra civil Española Los Coristas Francia en la posguerra Excelente película Mentes peligrosas Con Michelle Pfeiffer El impacto De la educación En Una sociedad Como Los guetes En Nueva York El club De los poetas Muertos Cómo contrarrestar Un tipo de educación Conductual O Capitán Fantástico Sobre los Métodos De autoeducación Interesante Esta película Es muy interesante Capitán Fantástico Antropología El hombre Y su desarrollo Cómo Las sociedades Se desarrollan Y Ese desarrollo Se manifiesta Tanto en lo físico Como lo vemos aquí En la evolución Del ser humano Como en lo cultural A través de sus bailes Y sus costumbres Por lo tanto Su palabra clave Será desarrollo Como conceptos claves Tendríamos Evolucionismo Estructuralismo Tecnología Arqueología Etnología Cultura Etos Entre otros Y como pensadores Clifford Gertz Claude Levi Strauss Mark Harris Polanyi Antonio Gamci Malinowski Margaret Mead Entre otros Películas Que nos permiten Entender Ese asunto De el desarrollo O cómo se hacen Las cosas En cada sociedad El señor de las moscas Excelente película O las tortugas También vuelan En medio oriente Para llorar Pandillas de Nueva York Muy interesante La fundación De la ciudad Babel Vamos a ver Tres historias Que se cruzan En un mismo punto Igual que Amores perros Tres historias De diferentes Clases sociales Que se cruzan En un mismo punto Y finalmente Tendríamos La lingüística Que me va a estudiar El hombre Y la comunicación Cómo se generan Las diferentes Variantes De la comunicación Y en este caso El lenguaje humano Aquí tendríamos Conceptos importantes Como las familias Lingüísticas En este caso Por ejemplo El español Que viene De una familia Lingüística Llamada Lengua romance Pero que pertenece A su vez Una familia Más grande Que es la familia De las lenguas Indoeuropeas Aquí tendríamos Conceptos como Filología Fonética Gramática Morfología Semática Semiótica Y sintaxis Por lo tanto Su área De estudio Será la Comunicación Ese será su concepto Importante Y como pensadores Tendríamos A Ferdinand de Sussir Michael Holliday Noam Chomsky Robert Jacobson Zafir Humberto Eco Y el mismísimo Champollion Películas para acercarse A la lingüística La llegada ¿Cómo comunicarte Con un extraterrestre Que no te entiende Y que tú no lo entiendes Para nada Y que tienen formas De comunicación Completamente diferentes Interesante El pequeño salvaje Un niño feral Un niño quedado por lobos Que se pretende Reincertar en la sociedad Black Buenísimo En esta película Muy buena Sobre como una niña Que ciega Sorda Y muda Puede aprender A comunicarse Perdidos en Tokio Una película Un tanto aburrida Aunque muy interesante También Sobre como El lenguaje Nos aísla En este caso Tenemos a dos norteamericanos Que se sienten Muy aislados En Tokio Debido al lenguaje Y Spanglish Una comedia De Adam Sandler Sobre como El lenguaje Es A veces nos acerca A veces nos confunde Bueno Y eso es todo Pregunta ¿Puedes decir ¿Qué más te llama la atención? ¿Por qué motivo? Por favor Respóndela En los comentarios Me interesaría mucho Leerlos Y no es nada más Si el video Te ha parecido interesante O te ha servido Por favor Dale like Suscríbete al canal Nos ayudaría mucho A crecer Explora las listas En los playlists Que tenemos Hay temas Más interesantes Y Más Grandes Y también Por favor Ven a los juegos didácticos Juega un rato Y aprende jugando No es nada más Respiro Y recuerda Aprender Es un placer